Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ¿Qué no? Es que no me responde. Vamos a ver. Prova no, prova no. No sé ni las letras. No sé ni las letras. Chau, 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 chau. Pues esto es una mierda. Ya quedó perfecto. Me va a estar dando problemas. Siempre pasa algo, ché. A ver, es que no sé qué puede ser. Bueno, es que solo es raro. Ah, bueno. Ya, bueno. Siento. Ciento. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Y antes ayer también y hoy no? ¿Y antes ayer? 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 ¡Suscríbete! 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 No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. No sé qué leches he hecho y ya va. Ya va. No sé qué leches. No sé qué leches he hecho. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video We have to get a move on May We're going to miss the drinks at Sven's Okay, I'm coming with you Let's go, Sven is waiting for us 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 Bitch, that is not a pregnancy test That is a huge tampon You're a dirty pussy, okay? Hey Let's go, Sven is waiting for us Let's go, Sven is waiting for us Why not? I can't remember, I was drunk. I can't remember, I was drunk. I was drunk. I can't remember, I was drunk. 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 Xenarin Medieval Lost Cosmos, Reventer of Titan Romain Total War Y ya está A ver Y ya está Y ya está Miren 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 Vale Me iban también Pues no está Pero Me iban 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 y 2 y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se muere? ¡Uy! ¡Mierda este! ¡Toma! ¿Qué para mucho esto? ¡Mierda este! ¡Oww! ¡Ahhh! ¡Mierda este! ¿Qué tal? y y y y y y y es esto ¡Pita! Vengan con saco, con saluda. ¡Pita! ¡Joder! Para lo mejor. ¿Vale? he e i i ¿Pero qué? Esto es el agua joder que no se puede pasar Debe saltar y lo fácil que es Es que no sé si no puede pasar por ahí Es que no sé si no puede pasar por ahí ¡Liz navio! ¡Sacayo! ¡Ay es el naruto ley! ¡Gracias! 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 ¿No hay nada? ¿Como? ¿Sólo? 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 ¿Estás viendo en este vídeo? Oye Ahora morir Mira que ha movido eso Más Mojave Más 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Vamos! 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 ¡Estoy soñado! ¡No tenía que correr! ¡Vamos! ¿Solo me ponían por aquí? ¿Dónde apareció la mitad de mí? ¡Estoy aquí, Jun! ¡Jun! ¡Jun! ¡Necesito la otra mitad de mí! ¡Que te pego, eh! ¡Hola, Che! Vale. No me asusto. No me asusto. ¡No me asusto! He desires me, Sven. ¡Oh! They all want me. ¡Oh! No... Corey, you bastard! Stop, Sven. Just- just- stop! ¡Suscríbete al canal! 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 no se ve como curarlo que mareo no se ve como 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 no se ve no se ve como no se ve como no se ve como no se ve como no se ve no se ve como no se ve no se ve no se ve como 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 no se ve no se ve como 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 no se ve i'm gunna kill that bastard he's block the door i can't remember it i was drying ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! This bed has seen a lot of girls come and go. Pig. But, but, but you're, you're the only one who stayed, man. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¡Sorry! May's probably in her room. I have to find out if she's okay. ¿No hay en esta habitación? ¿Están todas cerradas? ¡Suscríbete al canal! Oh, it's you. Oh, my head. Here, drink this. It'll work for me. We're already late for the Delta Theta Gamma Party. Will your sister come with us? Leave her. She's exhausted. I hope there'll be some cute guys there. Right. What about me, then? You're not a guy, Kenny. You're a friend. No comment. We're gonna have a hard time getting in without the twins. They know some guys from the Brotherhood. Unlike us. Don't worry. I'm on it. He wants to get there. It's behind me. I'm on it. It's behind me. I found him on it. I'm on it. Why? It's behind me. I'm on puede serp. It's behind you. It's behind me. You're on it. It's behind me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Once we're inside, I'm heading straight for the bar. Maybe this will change that bouncer's mind. Don't be a pain, Kenny. We're in. It's cool. We're in. We're in. We're in. We're in. No, 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 no. We must be able to get in from up there. That we've come to this. Having to climb up on the roof to get to a party. We must be able to get in from up there. We must be able to get in from up there. We must be able to get in from up there. All these glasses. Looks like someone got a head start. Look! They forgot their dirty magazines. So, rich kids are human beings after all. We must be able to get into a new room every day. We must be able to grab them every day. They are supposed to be able to get to that table in the room. This is the best day to reach out to people every day. You know what? I'm not sure how to get into the room. I'm not sure how to get into my room. I don't know how to do this. But now, I'm not sure how to do this. You're all the best... ¡Suscríbete! 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 ¿What is this mess?! Well, people had fun! But... No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Wow, that thing blew my mind. My head is spinning. My head is spinning. Kenny, we need a gun. Ow, you big bully. 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 The code for the safe must be hidden somewhere in the corner. Ow, you big bully. I don't understand a word of this. You better take a look, Amy. You better take a look, Amy. Ow, you big bully. You better take a look. You better take a look. You better take a look. Bye. 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. Watch out, Amy! No, no, no. Let's go see that girl, Amy. We're prepared now. Let's go see that girl. Let's go see that girl. Oh, what a bloodbath. Oh, my God! We can't stay here. They're going to tear us to pieces. Let's go see that girl. What a bloodbath. ¿Quién? ¿Quién está conmachina? ¿Quién está conmachina? ¿Quién está conmachina? Concentrate, Kenny. I know you can do it. Our lives might depend on it. Don't worry. I have no intention of dying in a library. Ow! No, no, no! Help me! Hey! Is that the way you hit on girls? No, 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 no! ¡Gracias! 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 ¡Spomar! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!